Pronóstico del estado del tiempo para la mañana del día 7 de diciembre. El IDAM prevé que tendremos condiciones de predominio de tiempo seco, soledad o incluso altas temperaturas en gran parte del centro norte de la región Caribe, gran parte de la Orinoquia colombiana, centro y occidente del Amazonas. La región andina, con cielos parciales, mayormente cubiertos en las primeras horas de la mañana, algunas lloviznas ligeras de corta duración, especialmente en Cundinamarca, Boyacá, sectores de Antioquia, Calda, Rizaralda, Quindío y hacia sectores del departamento de Luila. La región pacífica colombiana será una de las regiones con mayor nubosidad, incluso presencia de lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en el departamento de Chocó, sectores del oriente del Valle del Cauca y del Cauca. La Amazonia, lloviznas ligeras de corta duración en el pie de monte de Putumayo y Caquetá, así como en el pie de monte de Meta en la Orinoquia colombiana. Las temperaturas tendrán un ascenso significativo hacia el mediodía en gran parte del centro, norte y oriente del territorio nacional. La ciudad de Bogotá, con predominio de tiempo seco en las horas de la mañana, algunas lloviznas ligeras de corta duración sobre los cerros orientales y al suroccidente. La temperatura máxima estimada estará cercana a los 19 grados centígrados. Continúan más de 400 municipios en diferentes niveles de alerta amarilla, naranja y roja en gran parte de la región andina y pacífica en Colombia. Para las próximas horas mantenemos amenaza de deslizamientos de tierra, especialmente en la región pacífica, en Chocó, en sectores de Cauca y Nariño, en la región andina central, en Calda, Rizaralda, Quindío, sectores de Antioquia, de Norte, de Santander, Santander, así como a sur en el departamento del Huila. El pie de monte de Meta, de Putumayo y de Caquetá mantiene alertas. Alertas vigentes de inundaciones y crecientes súbitas se mantienen en gran parte de la región pacífica colombiana, centro y sur de la región andina. Alertas rojas continúan en las cuencas bajas del río Magdalena, del Cauca y en La Mojana.